bienvenidos amigos a un nuevo vídeo aquí en finca anahen hoy les voy a presentar una receta de milanesas de pollo empanizadas miren estos son los visteces que te preparan aquí en la pollería muy muy delgaditos ahora vamos a hacer estas milanesas de pollo al estilo finca anahen miren vean aquí están ahorita vamos a moler primero en el morcajeta vamos a moler cuatro dientes de ajo con una pizca de sal poquita sal una pizca de cominos así miren cominos y pimienta al gusto vamos a moler pimienta aquí para para estas milanesas así miren vamos a moler también le voy a agregar una poquita de de cebolla para moler estos ingredientes se la voy a aplicar un poquito para que sea se haga más facilidad su como al moler la tiene morcajeta poquito picada con esa es suficiente y lo volvemos así de esta manera también para esta receta vamos a necesitar aquí ya tengo en este plato miren pan molido harina voy a necesitar dos huevos y poquita leche y para una salsa voy a necesitar este un jitomate y 33 chiles serranos también de este lado ahorita ya tengo lechuga bien lavada bien limpia y le voy a agregar la lechuga también cebollita y tomate y aguacate eso ahorita ya para decorar el plato al final va a hacer con eso con esa lechuga ahorita vamos a moler bien este ingrediente para este colocárselo a la a la pechuga también la pechuga la vamos a sazonar con poquita sal para este su sabor así miren son este 4 4 este milanesas voy a hacer así miren de esta manera ahí quedan y le vamos a colocar el ingrediente que ya este molí aquí que quedó bien molido en el morcajete y vamos a a este agregárselo aquí a las pechugas y aquí vamos a reservar el morcajete porque aquí vamos a moler la la salsa para acompañar estas milanesas miren así suele bonito el condimento el condimento lo que es el ajo la cebolla la pimienta el comino no olvídense un aroma bien 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 rica y aquí en este este recipiente de calzolita voy a poner los huevitos miren así de esta manera y le voy a agregar también muy poquitita una pizquita también de sal para que todo vaya también le voy a agregar pimienta para que todo vaya bien este condimentado y agarre su sabor así de esta manera y lo movemos así lo batimos allá en mi sartén ya tengo previamente el aceite calentando aquí está el aceite ya lo está calentando para las milanesas verdad ya está la lumbre ya está la lumbre ahí a todo lo que da si batiendo los huevos y aquí ya estoy batiendo los huevitos para este mojar nuestras milanesas y puedan impregnar el pan molido le vamos a agregar nada más una poquita de de leche esto nada más para que las milanesas salgan suaves que no salgan este y esas quedan bien suavecitas con la lechita y aquí vamos a hacerle de esta manera primero ya estará caliente el aceite le faltará le falta un poquito ya va a estar pero mientras le ponemos un poquito de de cebolla para este marinar el aceite cebolla ok miren le vamos a echar aquí la cebolla ahí está miren ya se está poniendo bien caliente miren y las milanesas van a ir así miren las ponemos en la harina verdad las mojamos bien mojaditas así de harina que se entrena bien esta es la primera esta va a ser la primera colocamos en el huevo de esta manera miren así y a la olla y aquí va no y aquí va al pan molido miren vean así lo primero un poquito para que se impregne bien el pan si miren continuamos con esta receta y continuamos este dorando esta milanesa ya están por ese lado y ahora siguen por este lado miren ahí están que se dolen de ese lado ya las las quitamos ahorita las quitamos sigues con la salsita de jitomate la salsa de jitomate para este y como dijiste previamente los asastes los chiles los tomates lleva sal lleva ajito verdad sal cebolla y los chiles y el jitomate va asado en el comal y ya así queda esta deliciosa receta miren esta deliciosa salsa para acompañar nuestras milanesas ya quedó aquí bien molidita nuestra salsa miren y bien rica listo ya quedó listo ahorita voy a este a este a este a este a este alzar el jitomate y el aguacate para la decoración de este platillo a este a este esta es para acompañar la lechuga con tomatito y cebolla y la cebolla de esta manera miren muy delgaditas las laminitas del jitomate con este suficiente y nuestro aguacate miren delicioso aguacate es jaz vean como está ya precioso es jaz vean el color que tiene bien rico el sabor hombre el sabor bien sabroso es lo máximo el aguacate jaz es el que exportan de Michoacán para Estados Unidos y se va hasta Europa Canadá por allá se va la exportación de este aguacate porque es único no lo igualan el sabor de otros aguacates de ningún otro lugar miren y aquí ya están estas milanesas las retiramos porque ya se cocinaron bien ricas esperamos que escurra un poquito para comer son milanesas de pollo empanizadas milanesas de pechuga de pollo empanizadas esta es la receta de hoy de este día hoy es viernes miren ya es la última que queda aquí y la ponemos aquí para que se siga dorando y vamos a a traer un plato para este servir este platillo ya la salsa ya quedó lista bien picocita bien sabrosa ya está el jitomate ya está la lechuga ya nada más queda servir el plato ya salieron unas milanesas doraditas y calentar las tortillitas para almorzar bien sabroso es fácil esta receta de hacer es muy fácil muy rápido prepárenla les va a encantar deliciosa miren y ahorita vamos a servir nuestro plato de hoy nuestra receta de hoy traigo tortillas vamos a calentar tortillitas para probar esta receta aquí checamos que se vaya dorando para ahorita voltearla miren queda todo este plato de esta manera muy muy calientita y aquí ya me había adelantado yo aquí con los frijolitos con los frijolitos para que ya están en las recetas anteriores como los guisos el frijolito miren con aceite lo caliento bien miren bien ricos los frijolitos aceite pongo en la sartén en la cazuela me dejo que caliente bien le pongo este cebolla que se dore bien doradita la cebolla le retiro la cebolla y de esa manera que quedan nuestros frijolitos bien bien ricos esa es la receta van con estas tortillitas calientitas miren y lo que sigue ya está está mi blanesa preparas el platito ya está la mi blanesa ahora le pones lechuguita ya bien limpia así miren su lechuguita al gusto sus laminitas de jitomate así miren bien decoradita también le vamos a poner una poquita de cebollita para que le de muy buen sabor la cebollita para terminar la decoración sus aguacatitos miren bien ricos bien sabrosa bien deliciosa esta receta para ustedes amigos se las comparto prepárenlas es muy fácil muy sencilla y este así miren con su salsita del mocajete bien rica y así miren nos queda queda el platillo platillo bien sabroso nomás queda la tortilla que la puedes con tortillas miren bien rica bien rica